El chumera, un hueso duro, la verdad sea por delante Lástima que no supiera donde vivía el comandante El día que llego a Madera, le dijo a unos ganaderos No agradezcan la visita, solo vine por dinero La judicial en la sierra, lo quisieron arrestar Chumba hizo cantar el cuerno, los empezó a corretear Él solo quería un pretexto, pues le gustaba matar Por asaltos y secuestros, ya le contaban los días Nada más porque su cuerno, quebró muchos policías Bonitos los vinos reales, mis recuerdos a Winopá Y esa sierra divisoria, de Chihuahua y de Sonora Cuando bajó su avioneta, lo esperaba un pelotón Chumba hizo cantar su cuerno, pero esta vez le falló Y así el corrido termina La muerte se lo llevó Chumba hizo cantar su cuerno, pero esta vez le falló Chumba hizo cantar su cuerno, pero esta vez le falló